Angie, Angie, estoy bien. Que me suelten. Que me suelten, que me suelten. Despacio, eh. Despacito. Los van a lastimar. Que me suelten, Angie. Que me suelten, que me suelten. Pero si no los van a bajar. Así como lo van a bajar. No, si va a bajar. Si va a bajar, pero tranquilo. Ustedes también. Están nerviosos acá. Tranquilo. Sí, señora, no. No, no, Judith. No, así no lo van a bajar. Tranquilo. Pero y bueno, por más razón, Judith. Que me suelten, que me suelten. Despacio, eh. Los van a lastimar. Que me suelten, Angie. Así como... No, no, no. No, 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 no.